Este sábado el Partido Revolucionario Institucional realizó un homenaje luctoso en honor a Eulagio Meneses Lezama, quien fue miembro de este partido en el estado de Oaxaca. Eulagio Meneses, originario de San Juan Bautista Tuxtepec, fue exdiputado federal y local, así como expresidente del Comité Directivo Estatal, falleció el jueves en la Ciudad de México a la edad de 97 años, siendo cremado por sus familiares. Ha sido una pérdida invaluable, ya que siempre demostró una gran entrega al partido, gran entrega a las instituciones y sobre todo con una gran honestidad y un compromiso con el desarrollo del estado, muy acentuado, siempre con su bonamía, siempre dándonos consejos, siempre preocupado por el desarrollo del estado. En entrevista el presidente estatal y diputado local de la 62ª Legislatura, Juan José Moreno Sada, señaló que esta pérdida refuerza la ideología priista y más que nunca se debe mantener unido el partido, ya que se acercan muchos cambios para el mismo. Y bien fortalecido, que es lo que queremos nosotros realizar, será una realidad. Hay un gran entusiasmo de la militancia, tenemos varios distinguidos priistas que han levantado la mano para poder entrar también a buscar los consensos y tener el Comité Directivo Estatal un cambio próximamente. No tenemos fecha precisa, pero desde luego es un proceso que vamos a seguir de acuerdo a lo que marcan los estatutos y de entrada pues tenemos que actualizar el Consejo Político Estatal. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.